Sueños, pies y cultura en movimiento Tres consignas básicas que me han acompañado a lo largo de mi vida Es por esta razón que quiero compartirlas con otras personas Ya que para mi han sido bastantes funcionales Hacerles ver que pueden salirse de su cotidianidad Y no deben de tener miedo a vivir, simplemente es eso, vivir Actualmente nos encontramos en un mundo aparentemente desarrollado y tecnológico Sin embargo, creo que se ha vuelto más decadente y absurdo Hay que regresar a estas necesidades más básicas Como el sonreír, por ejemplo, sonreír más seguido Alejarnos de las cosas materiales y de las cosas sin sentido Que no nos van a llevar a ninguna parte Bueno, en la aventura que estoy próximo a iniciar Estuve dentro de un proceso de selección bastante complejo Ya que los candidatos eran bastante buenos Tenían muchas cualidades Bueno, esta aventura será un par de aguas en mi vida Que me llenará, estoy seguro, de buena vibra Y de igual forma estoy seguro que el mensaje que llevaremos A las distintas partes del país La gente lo tomará de corazón De muy buena gana Ya que son muy buenas propuestas Simplemente hay que ponerlas en acción Les doy las gracias Y quiero invitarlos a que nos sigan por medio de MochilaRodante.com Para que tengan noticias de nosotros muy pronto Hasta luego